Hola que tal amigos, yo soy Ricardo León para los que no me conocen y hoy hay nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Valparaíso, ciudad donde se encuentra el segundo puerto más importante de acá de Chile. Si es primera vez que ves uno de mis videos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, además que actives la campanita, así te podrás enterar cada vez que tengamos una nueva aventura. En este momento nos encontramos en la plaza Sotomayor, considerada el mayor centro cívico de la ciudad de Valparaíso. Acá podemos encontrar diferentes inmuebles importantes como lo son el Monumento a los Héroes de Uquique, donde yacen los restos de Arturo Prat. Además podemos encontrar el edificio de la Armada, que era la antigua Intendencia. Además de eso se puede encontrar también la Dirección General del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y también en aquel lugar el Ministerio de Cultura de las Artes y el Patrimonio. Ahora nos encontramos en el Muelle Prat, un lugar bastante concurrido por los turistas que visitan Valparaíso. Y es que desde este lugar puedes tomar las lanchas que te llevarán a ver toda la ciudad de Valparaíso desde el mar. Una de las principales atracciones de este viaje en lancha es que te van a conocer parte de la fauna marina de acá de Valparaíso. Además en este lugar puedes observar todo el trabajo de carga y descarga que se realiza acá en el puerto de Valparaíso. Además quiero contarles que por la celebración de los 450 años desde el descubrimiento de la bahía de Valparaíso, el puerto de Japón donó a Valparaíso esta campana que se encuentra en este lugar. Ahora nos encontramos en el ascensor Reina Victoria, este está ubicado en el Cerro Alegre y es uno de los 30 ascensores que forman parte de la historia de Valparaíso. Su construcción comenzó en 1902 y fue fundado en 1903, quiere decir que tiene más de 100 años en funcionamiento. El largo del recorrido vertical es de 40 metros y su pendiente es de 52 grados, siendo el segundo más inclinado de Valparaíso. ¡Suscríbete al canal! Ahora nos encontramos en el ascensor Concepción, otro más de los muchos que hay acá en Valparaíso. Después de subir este ascensor se puede llegar al Cerro Concepción, el cual se encuentra bastante cerca del Cerro Alegre y es que lo divide prácticamente una calle. Valparaíso se caracteriza por tener bastantes ascensores y es que al ser una ciudad con bastantes cerros, la mayoría de las personas se trasladan utilizando alguno de ellos. Amigos, y en este momento nos encontramos en el Parque Cultural de Valparaíso. Este lugar antiguamente era utilizado como una cárcel. Hoy en día es un lugar cultural donde puedes encontrar diferentes tipos de artes, practicar teatro, ensayan música, así como otro tipo de cosas. Todo este lugar era la cárcel de Valparaíso. Acá en el Parque Cultural de Valparaíso se encuentra esta edificación, la cual se dice que es la más antigua edificación que se mantiene en toda la ciudad. Ahora, justo en este momento, vamos a entrar a lo que era la cárcel de Valparaíso. Se puede observar como toda la estructura de este lugar es hormigón, evitando cualquier tipo de fuga de las personas que acá se encontraban. Hoy en día este lugar es utilizado como salas de teatro. Ahí se puede observar una imagen de cómo era realmente la cárcel para esos tiempos. Algunos cuentan, se dice que este lugar no tuvo, tras sus barrotes, solo delincuentes comunes, sino que también presos sociales, aquellas personas que estaban en contra de los gobiernos de diferentes épocas, así como también los que se rebelaban contra la dictadura de Pinochet. Según estamos leyendo acá, dice que un joven llamado Gonzalo Muñoz Aravena, de tan solo 19 años, fue asesinado abruptamente por haberse manifestado en contra de las condiciones en las que vivían los presos políticos en este lugar. Ahora nos encontramos en el cementerio disidente. Este lugar fue durante 30 años el cementerio donde se podía sepultar a personas que no pertenecieran a la religión católica. En 1825 el gobierno del Reino Unido compró una hectárea luego de una utilización del gobierno chileno para poder utilizar este lugar. Su estética se caracteriza por mausoleos de mármol blanco, hacen recordar a los cementerios ingleses. Y de esta manera me despido desde estas pintorescas escaleras de Valparaíso hasta un próximo video. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, le den like a este video y también que comenten si les gustó. ¡Gracias!